Al pie de la cordillera de los Andes, se encuentra la provincia de San Juan. Atravesando el valle del río Bermejo, se abre paso la Ruta Nacional 150. Consolidándose como el ícono de una política nacional de integración vial, que privilegia la descentralización, convirtiéndose en un eslabón estratégico de vital importancia para la región. Como parte del último tramo del Corredor Bioceánico Central, une el Atlántico con el Pacífico, desde Porto Alegre, Brasil, a Coquimbo, Chile, a través del túnel internacional Paso de Agua Negra, próximo a licitarse. Con una extensión de 389 kilómetros, esta vía de comunicación nace en la localidad de Patquía, provincia de La Rioja, y finaliza en el límite internacional con Chile. Conectada a otras rutas nacionales y provinciales, vincula la totalidad de los corredores turísticos locales. De los 303 kilómetros pertenecientes a la provincia de San Juan, la mitad fue trazada en áreas antes accesibles sólo en helicóptero o a pie, implicando un gran reto profesional, técnico y económico, que demandó el trabajo coordinado de especialistas de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, supervisados por la Dirección Nacional de Vialidad. Con una inversión aproximada de 1.100 millones de pesos, a valor nominal, se completaron las cuatro obras comprendidas entre Ixchigualasto y Huaco, con una extensión de 85 kilómetros. Su construcción tuvo en cuenta aspectos topográficos, geológicos, ambientales, técnicos, estructurales, morfológicos y paleontológicos. La ruta corre contigua al extremo sur del Parque Provincial Ixchigualasto, Patrimonio Natural de la Humanidad, una de las reservas fosilíferas más importantes del mundo. Su enorme valor científico, por ser el único lugar donde se observan a simple vista los rastros geológicos completos y ordenados del Período Triásico, motivó la necesidad de minimizar el impacto ambiental de los trabajos en las cuatro secciones de obra. Hoy, esa vía de conexión permite el acceso a zonas que nunca antes habían podido ser exploradas por los científicos. La morfología del paisaje desafió a los expertos, quienes diseñaron un camino acorde a los parámetros técnicos de un corredor internacional. Con pendientes longitudinales inferiores a 5,5% y anchos de calzada variables, que contemplan zonas de sobrepaso, es completamente apto para la circulación de todo tipo de vehículos de carga. Para prevenir posibles desprendimientos de rocas, se utilizó un recurso técnico inédito en Argentina. La instalación de 37.000 metros cuadrados de mallas de acero y 670 metros lineales de barreras dinámicas, con una altura promedio de 4 metros. Por último, para afianzar la seguridad del trayecto, en algunos sectores se incluyeron lechos de frenado y carriles de ascenso. En consecuencia, los trabajos ejecutados permiten ahorrar 160 kilómetros de recorrido y le confieren a la Ruta Nacional 150 las mejores condiciones para la circulación del transporte de carga en zonas fronterizas. Durante la construcción de esta obra, la prioridad fue reducir su impacto en el entorno, preservando su belleza natural. Marcar la traza nueva implicó mover 3 millones de metros cúbicos de roca y suelo, erigir 22.000 metros cuadrados de paramentos de muro de tipo terramesh y tierra armada, además de construir 350 alcantarillas para salvar los cursos de agua. En el caso de la quebrada del río Agua de la Peña, la geografía del lugar hizo necesaria la construcción de 6 túneles y 8 puentes, con el fin de afianzar la vida útil de la ruta y resguardar el curso de los ríos León, Agua de la Peña, Bermejo, Bumbula y Huaco. De los 8 puentes, que totalizan 825 metros de longitud, dos de ellos son en arco y marcaron otro hito en la obra. Por primera vez, cada una de sus piezas fue elaborada en fábrica y transportada para ser montada en el lugar, permitiendo optimizar tiempo y recursos. Por otra parte, los 6 túneles excavados con el método tradicional de perforación y voladura se encuentran emplazados en un tramo de 12 kilómetros y suman casi 1900 metros de longitud, un poco más del 15% de esa sección. La Ruta Nacional 150 es el resultado de un intenso trabajo de equipo. La planificación, dedicación e ingenio la convierten en un símbolo de integración, conexión y desarrollo. Kilómetro a kilómetro, su construcción representa el compromiso con una única misión. Conectar pueblos. Unir el país.